¿Contra el Hive hoy día? ¿Contra el Hive hoy día? ¿Sabes qué? Creo que la FM se demora un poquito ¿Por qué no aprovechamos ahí que está abiertito y le metemos una chiquita? ¿Unas aguas? Vamos, una chiquita ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Hive Sessions aquí desde Chiclayo Y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial ¿Por qué es tan especial? Porque es la primera vez que se está presentando en un formato de FMS Y el día de hoy nos acompaña Letras ¿Qué tal Letras? ¿Cómo estás? Aplausos por favor para Letras Hermano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por el espacio y por la invitación Feliz, ansioso por salir a rapear Es lo que estaba esperando hace mucho tiempo Y nada, vamos a meterle con todo Bueno, vamos aquí estamos en Chiclayo Estamos aquí en Chiclayo Está que corre el viento Se quiere llevar las casas Se quiere llevar todo Pero no importa Seguimos aquí Y Letras Cuéntame un poco ¿Cómo te cae esta noticia? De tener una exhibición con Bihai Aquí en FMS Perú Sí hermano Lo que pasa es que Yo ya tenía planeado el viaje Hace mucho tiempo Así brevemente Estaba atravesando un problema familiar Y tenía que resolver unas cosas acá Y mi primera intención Le digo la verdad Era venir y batallar por el iPhone Que yo tenía planeado apoyar económicamente Así a mi familia Pero cuando estuve por Lambayeque A media hora de llegar Acá a Chiclayo Recibí la noticia en el bus Y fue como que O sea, al principio pensé que era broma Porque era un número que no tenía agendado Y dije, ya me están bloqueando Pero ya cuando me llamaron Recibí la noticia Y me emocioné Estuve en el bus Y ya quería llegar a Chiclayo Cuanto antes Y quería disfrutar la experiencia de FMS Y nada, gracias a River Rooster Por la oportunidad Tú estuviste muchas veces cerca De estar en la liga Primero en la tabla de ascenso del año pasado Ganas la Copa Federación Luego estuviste luchando también Por el último cupo Que si no me equivoco Llegas a la final con Kian Y a pesar de eso Ahora sigues en el ascenso Le pregunté a Kian sobre ti Porque también tuvimos una entrevista Con él Y nos dijo que Para él Tú eres perseverancia ¿Cómo consideras eso? Perseverancia Terquedad Empuje Constancia ¿Cómo defines tu camino? Sí hermano Creo que yo Desde que era muy chico Mi familia me inculcó Que para llegar a algo Hay que lograrlo Así sea lo último que se haga Mi mamá me dijo Y si no asciendes Así como el meme Para el otro año será Para el otro año será Yo dije mamá Yo si voy a seguir firme en esto Y al principio me desanimé un poco Porque ya eran dos veces No se pudo Pero de nuevo Le estoy metiendo al ascenso Ahorita estamos por ahí Cuartos Por primer playoff Y nada mano Como te digo Hasta llegar ahí Y estar con todos ustedes Pero ya siendo parte de la liga Ascendiendo No voy a parar Voy a seguir metiéndole Porque tengo Una gran referencia De Jesús L.C. Que le está metiendo Como cinco años Al ascenso de España Y yo hablo con él Compartimos Y creo que le empuje Lo más importante De una persona No la agarre Te has quedado A casi nada ¿Qué opina Por ejemplo Tu familia Y qué opinas Tú En el momento De darte cuenta De que Es un año más En el que tienes Que empujar Tú dependes Económicamente Del freestyle Bueno Actualmente Sí Solo te dedicas Solo me estoy dedicando A freestylear Todos los trabajos Que he tenido Por mi carrera Me han durado Una semana Porque literal A la semana Hay eventos Y tengo que viajar Y los pierdo Los pierdo ¿Qué carrera? Yo soy bachiller En administración En administración Y no has podido ejercer Debido a que te estás Dicando al freestyle Exacto Yo tenía un trabajo En el banco Bueno dos veces En el banco Y las dos veces salí Por esto del ascenso Y ahorita sí netamente Dependo de esto De freestyle Y al depender netamente De freestyle Hoy por hoy Obviamente Al entrar a la liga ¿Crees que mejoraría Tu situación? Yo creo que Esta es una gran ventana Una gran oportunidad Para poder demostrar De que En provincia También hay nivel Y más aún Que estamos acá En Chiclayo Hay mucha gente Que le mete No tengo Una expectativa De decir La voy a romper Simplemente voy a salir A hacer lo que yo sé hacer Y de aquí Se encamina Todo lo que pueda lograr A sumar El viento está fuertísimo Parece que nos va a llevar Pero acá seguimos Luchadores siempre Como Letras Letras Te tengo una pregunta Tú Si no Si no Llegaras a entrar Imaginemos a FMS ¿Crees que seguirías Una temporada más Intentando entrar? Bueno ya Eso es un tema Que he conversado Con mi familia ¿Has puesto algún deadline? O sea Un punto en el que diga Ya Sí Ya Por ejemplo El último suceso Que atravesé con mi familia Me hizo recapacitar muchas cosas Y bueno Por primera vez En 23 años que tengo Me senté con mis padres A conversar sobre freestyle Les dije Miren a la firme Este es el sueño Y quedamos en algo ¿No? Que este es el último año Que le voy a meter con todo Acabe en el 2023 De no poder ascender Y todo Creo que ya Pondría un stop Para quizás no verle FMS Ver Red Bull Ver BDM Otras cosas Pero ya dedicarme a trabajar Porque hay Está un poco complicado Ahorita la vida Acá en el país ¿No? Entonces tengo que solventar Trabajo a esta situación ¿Crees que tu situación Al ser Tú eres de Tarapoto Para la gente que no sabe Tarapoto es una provincia Que está en bus ¿A cuántas horas? De Lima a Tarapoto 36 horas En bus 36 horas en bus Y que es complicado En un país tan centralizado Como el Perú Donde en Lima Pasa todo En Lima pasa todo Está en la mayor cantidad De competencias Hay más oportunidades Para trabajar Para tener oficios Patrocinios Lo que sea Y tú a pesar de eso Estás en la constante lucha Y siempre estás Cerquísima de la gloria Por decirlo así ¿Crees que tu situación Venir de Tarapoto Influye negativamente? No Yo creo que ya Rompí el estereotipo De decir Oye sí Yo he cometido un error Bueno varios errores Siempre decir Pero como en las batallas Todo es recurso ¿No? Bueno yo vengo de lejos Y aproveché ese punto Pero también Tengo que aceptar No puedo tapar el sol Con un dedo Se me hace muy difícil Porque A veces los eventos Son miércoles Y yo tengo que salir lunes Para llegar martes En la noche Ver donde me quedo Y moverme en Lima Como pueda Entonces Considero que afecta Negativamente Quizás a mí ahora no Porque yo ya conozco Aunque parezca chiste Tengo amigos que salen De Tarapoto No saben usar un driver No saben dónde están O moverse Entonces yo ya pasé Por eso Y trato de guiarlos Pero para mí ahorita Ya no es un inconveniente Pero para los demás Que quieren salir Sí Porque les dificulta bastante Mucho Y creo que En este segundo corte Del ascenso Bueno FRF Ha dado más cabida A la gente de provincia Porque he visto Muchísimos cupos En provincia Que han dado Los eventos de Lima Así como los eventos De provincia para Lima Entonces Creo Tengo toda la fe De que en el segundo corte Del ascenso Vamos a estar por todos lados Los provincianos Por todos lados Respeto De manera más seria Y la gente me dijo Ya así dentro Y cuando entré Entonces ahí tenía que decir Ya yo entré por esto Y con Chilo salí a hacer Lo que tenía que hacer Y fuimos considerados Los mejores debutantes Sí Chilo que también fue sorpresa Ese año Porque ustedes dos Creo que fueron De las mejores audiciones ¿No? Claro Pero sientes que desde ahí Agarras un poco más de nombre Sí Yo siento que Red Bull Es una ventana muy grande Para cualquier freestyle Por ejemplo Willy hermano Willy Hace unos Hace un mes atrás Willy me ganó la final Y Willy se va a ir a México A la internacional De plazas Entonces Willy es alguien Que también yo lo he visto Conmigo Ha luchado Ha dormido acá en Chiclayo En el parque No teníamos para comer Y ahora se va Entonces Red Bull Es el sueño dorado De todos creo yo O sea y el que diga que no Es porque Ya la ganó Pues la ganó Miente Es así Pero sí Red Bull Me ha ido bastante Si tuvieses que escoger Entre Red Bull o FMDC ¿Qué título escogerías? Ah eso que difícil Pero Pero tienes que escoger uno Bueno yo me quedaría Ahorita por todo lo que es Porque he vivido ya Las dos experiencias Por fin Pero FMDC es FMDC es Un estilo de vida Creo yo Ya tienes un sueldo fijo Ya tienes Mayor ventana Más acogida internacional Pero un campeón de Red Bull Es un campeón del país Pero hermano Se va a representar Pero yo ahorita Por como lo veo Y por como noto el freestyle Me encantaría mucho Estar en una FMS Y ganarlo Y ser campeón de FMS Y ser campeón de FMS Que complicado es A veces No entender Que detrás de cada Derrota Hay todo un sacrificio Y es lo que te está pasando A ti actualmente Porque No sé Mucha gente que va a ver Estos videos Te sigue Ya te sigue Te conoce Mucha gente tal vez No te conoce Y te va a ver Por primera vez Pero tú tienes Unas historias Muy particulares Porque creo que Que pareciera Que todo se te pone En contra ¿No? No solamente En freestyle Sino tal vez En temas personales Problemas Y parece ser Que es tu inspiración ¿Tienes una persona Que te inspira Una persona Que te empuja Ahí a luchar? Sí Mis abuelitos Mis abuelos Que son Mi vida Porque yo me he querido Con mis abuelos Aunque también No estoy con mi mamá Con mi papá Pero La mayoría De vainas que me pasan Es siempre Fuera de Tarapoto Yo en Tarapoto estoy Y no me pasa nada Estoy tranquilo Estoy en mi casa Estoy con la familia Pero ya pongo Un pie en el bus Un pie en el avión Ya Oye hay que pagar esto Oye falló esto Oye falta esto No hay esto Y siempre es Como que llego a Lima Y ya no quiero Ni chapar el fondo Estoy en lo mío Pero de alguna otra forma Siempre hay una salida ¿No? Y a veces yo me ahogo En un vasito con agua Digo no ya fue Ya tiro la toalla No ya fue Ya fue Y todo el mundo Me molesta por eso ¿No? Porque a veces me frustro Pero son seis años Mi hermano Son desde cuando 2016 Yo el 2017 Fox me invita A San Rinka Internacional Yo tenía 17 años Lleva rapeando dos meses Y Ñeco me dio Este Ponganle pitito Una violación Una follación Ese día No tenía experiencia Pero desde ahí dije Eñecao de Colombia Sí Ñeco Que quedó campeón Y en primera ronda todavía Y dije no yo sí quiero esto Pero desde ahí O sea son cinco años Que he venido Y ahorita cuando A veces ya estoy cerquita O sea veo ahí El título que está acá O se me sale el brazo O se enferma alguien O falla en esto O la universidad Pero ya he aprendido A ver el lado positivo De las cosas ¿No? Por ejemplo Esto que pasó hace poco Me ayudó más Para estar con mi familia Para centrarme en mí Para ver mis cosas De la universidad Y eso Creo que mi inspiración Es eso Mi familia Siempre y toda la vida Mi familia Es loco también Saber que Que no solamente Estás tan cerca Sino que te pasan Cosas encima Pero a pesar de eso Siempre Muestras un gran nivel ¿No? O sea ¿Tú entrenas mucho? Para serte honesto Hermano Yo entreno Pero en mi cuarto En mi casa En mi cama Yo por ejemplo Había compartido mucho Con Jota Que quizás es uno De mis mejores amigos En el freestyle Más antiguo Y él siempre me ha enseñado De que el freestyle Esté en todos lados Por ejemplo No estás manejando el carro Ya estoy freestyleando Estoy haciendo el trabajo De la U Estoy freestyleando Me estoy bañando Estoy freestyleando Entonces He adoptado eso Pero lamentablemente A veces Esto de la competitividad Te exige salir De tarapote No tengo con quien entrenar Mi hermano Apolo Estudia, trabaja Yo muchas veces soy Como siempre dije Muchas veces Yo soy el boxeador Y soy mi saco de boxeo Entonces ahí mismo Yo me pego Entreno y ya Pero Creo que el freestyle No se entrena ¿No? Pero la competitividad Sí Pero ahorita sí Uno no es profeta En su tierra ¿Tú crees que En Tarapoto Te apoyan? En Tarapoto Ahorita la gente Espera siempre más de mí O sea ¿A qué me refiero? Si yo quedé campeón De la Copa Federación La gente esperaba Que yo ascienda En el torneo clasificatorio Porque ya demostré Que puedo campeonar Pero ¿Qué pasa? Que a veces no se puede Entonces la misma gente Dice No ya cuatro finales seguida No gana ninguno Pero no ven que yo aún A pesar de eso Sigo ahí Ahí Pero sí Pero sí La gente de Tarapoto Siempre Siempre Me escribe Me manda mensajes Este No sé Se logró incluso Que Miguel Trauco Este Me diga Hoy te voy a apoyar Con esto Para que pueda viajar A tal Y dije ¿El jugador? Sí Miguel Trauco ¿Qué te dijo? No me acuerdo que yo Yo Me empezó a seguir así de la nada Miguel Trauco Sí Y ya Es el real No dije Entré Y era el real Y yo le hablé Pero le dije Oh hermano Un honor que me siga Gracias Espero que Le estaba por mandar Espero que me apoyes Y me dijo Mano ¿Cuándo es tu siguiente compra? Así de frente Y dijo Tengo que irme acá Ya te voy a comprar Dos vuelos Y de vuelta ¿Qué hablas? Sí mano Yo me acuerdo que ahí Me estaba muriendo Porque yo quería comprar Mi pasaje en Siva Y Trauco Me dio esa mano Y gracias a eso Llegué a la final De Red Bull En Raponda Con Willy En ese viaje O sea Miguel Trauco El jugador de fútbol ¿Te compró unos pasajes Para que tú vayas a competir? Sí hermano Y Bueno Estaba haciendo la cosa mal Porque me dijo Mano La firme y te apoyo Pero No No espero nada a cambio Solo quiero que vayas Y hagas lo que tienes que hacer Y cuando llegué a la final Le dije Mano Discúlpame Llegué a la final Casi me voy a México Y me mandó mensajes Oh hermano La rompiste Eres un crámen Reposteó Y todo Y siempre estamos ahí En constante comunicación Mano rompe El partido Y todo eso Y tal Chévere Igual la gente De Unión Comercio También Yo me acuerdo Que hoy juego Unión Comercio Con Juan Aurich Entonces Yo tengo amigos Que juegan Y me decían Vas a estar en Chiclayo Sí Te vamos a dar entradas Para que vayas a ver el partido Yo no sabía Lo de FMS Claro Le dije Mano Voy a ver el partido Y luego me voy a FMS Y ayer cuando se enteraron Tengo que saca Carranza Y se enteraron De que voy a estar Y se quebraron Todo Porque Unión Comercio Es Yo no me pierdo Ningún partido En Unión Comercio En Torapoco Todos los días En el estadio Ahí estoy Todas las veces Que juego Y ese respaldo Que tengo ahorita Es el respaldo Que me hubiese gustado Tener hace años Pero como todo Es un proceso Yo creo que ahorita La gente ya Tiene en mente De que el sueño Sí se puede hacer Dar O sea Has tenido que Luchar por ganar La esperanza Y la confianza De la gente Exacto Porque como tú dices Nadie profita en su tierra Yo entiendo Que a veces Los chivolos dicen Ah tú vienes Todas las veces Al parque Tú mismo ganas Ya no me voy a inscribir Pero yo cuando empecé A rapear en Torapoto También veía gente Que tenía un nivelazo Que rapeaban brutal Pero yo nunca dije No tú vas a ganar Todos los días Yo les quería ganar Entonces ahí Marqué el factor diferencial Y entonces Los empecé a ganar Y salí Pero ahorita en Torapoto Hay un nivelazo De verdad Ahorita en Torapoto Hay un nivelazo Yo creo que una Red Bull Selva No hubiera estado mal Una Regional Oriente No sé Pero Hay que seguir remando Y creo que poco a poco Se puede lograr El viento nos sigue sacudiendo No se mueven ahí Las placas Pero Me parece curioso Lo que cuentas Acerca de Trauco Lo que cuentas Acerca de un comercio Tú sientes que Por ejemplo El fútbol O futbolistas Ya han apoyado Más que algunos Freestylers En el sentido De respaldo Sí Pero hay mucha gente Que ni siquiera Freestalea Que ni siquiera Sabe qué es esto Y me dicen Letras 10 soles Te pueden servir O letras 5 lucas No tengo más Que te puede servir Yo gente Que ni siquiera Conozco Que nunca he visto En mi vida De igual manera Hay gente Que son reporteros Periodistas Que me dicen Vamos a hacer Una colecta Te vamos a sacar En la tele Entonces cuando Ya la causa Está ahí Entonces la gente Que se suma Bacán Pero así también He visto No todo es bonito Así como he visto Que gente que no conozco Me apoya También he visto Que gente que yo consideraba Te ha dado la espalda Han virado Cuando no deberían Y ahora Que quizá poco a poco Estamos Quieren regresar Y yo siempre he dicho Mira la firma Que se va Y regresa Es porque nunca Quiso irse O porque nunca Quiso estar De frente Entonces la gente Así nos suma Hay gente Desde el día 1 Que ni siquiera Conozco en persona Que me fui a Lima El 2020 Y me empezaron a seguir Y todos los días Hasta ahorita Oh mano Yo te dije Te acuerdas Cuando fuiste A Campo de Marte En el 2020 Yo te dije Mira Y ahorita Ya tres años después Dos años después Y esa gente Es la gente Que suma Esa gente Es la gente Que siempre está ahí Gente que confía en ti Llegando un poco más A la competitividad Hoy te enfrentas Contra Vihai Contra Vihai Ex New Era No Vihai Cash ¿Te has enfrentado Con él antes? No Es la primera vez He compartido Sí Perrey en cancha Entrenamientos FBM Cosas así Pero es la primera vez Que voy a batallar Contra Vihai Contra Vihai Pero Sí Yo siempre quería batallar Con Vihai Me acuerdo que en Red Bull Si Si Chilo no me retaba Yo retaba Posiblemente A New Era O a X-Play Bueno lo de X-Play Por lo de la maldición De que si le ganas Y lo de New Era Porque me acuerdo Que yo tenía un par De que Ay New Era Le ha tirado a Red Bull Y como le he entrado Decía yo Qué loco Qué loco Ahora también Le ha tirado a FMS No sí Pero No el Vihai Es un showman Yo creo que Lo que él tiene Que no tienen Quizás algunos Es eso De desconectar con el público De cosas simples Cosas muy sencillas Pero puntuales Por ejemplo Lo que hice en Arequipa Hermano Eso está loco Brutal Saltar Ni hablar Con lo de Mena Eso está loco Si tú Si tú hubieses podido Escoger Tu batalla De exhibición En FMS Perú ¿Contra quién Te hubiese gustado Enfrentarte? Contra Chilo ¿En FMS Perú? Sí ¿Por qué? Tengo esa espina De Red Bull Y muy aparte De eso Estoy compartiendo Dos ascensos Con él Y lo veo Todos los días Es tu némesis Es mi cauce Como que Yo siento que Le gano a él Y ya soy campeón del mundo Y yo siento que Él también me gana Y él es campeón del mundo ¿Por qué? Eso pasa cuando están muy parejos Es que como somos causas Aunque suene muy gay Hemos convivido Tres semanas En el ascenso En el mismo lugar Entrenando Sin comer Sin dormir Entonces Yo veo que Al gordo le va bien Y me alegro Yo me veo bien Se alegra Pero no podemos negar De que Yo quisiera ascender A FMS con él Así Uno, dos, tres, cuatro Así como estamos Lidzen Pieropista Papicha Yo, Chilo Que asignan todos Pero yo quisiera En lo particular Mi círculo de amigos Chilo y Lidzen Y Piero Chilo y Lidzen Sí Papicha también Que para mí Papicha es el más rapero Es un serio Pero En lo particular Yo quisiera batallar En una FMS con Chilo Me hubiese encantado Que nos den ese espacio Porque el Chilo también le meten Eso es un serio Letras Vamos a hacer contigo La dinámica del kickback Dale, dale Ya Yo te voy a decir algo Puede ser un denunciado Una oración Una palabra Y tú respondes Con lo primero Que se te viene en la cabeza Lo primero, lo primero, lo primero Esto lo he visto en Jordi Wilde Esto lo he visto en Jordi Wilde Bueno, empezamos FMS Perú Sueño Urban Roosters Empresaza Red Bull La gano este año Choque Ni causa Tu neto Shilo Y culo Miguel Trauco No, Héroe Ídolo Kian FMS Ese no me quitó El FMS El FMS Te odio Velutino Soporte Alderno P09 Arma Mi causa Mi neto Ahí ya se me ocurre Lo que estoy pensando Estoy pensando Que era así A ver Bihai Lo mato hoy día Chiclayo Tonazos Tornazo ¿Has soñado acá en Chiclayo? Ayer sí, pero un ratito Con agua mineral Yo regresé Tarapoto Mi tierra Mi vida Unión Comercio Ascenso Ascenso seguro este año De ley Jota Ariconazo Ya, quiero que escojas ¿Red Bull o FMS? FMS FMS o God Level FMS Ganar Red Bull Internacional O ganar FMS Internacional Ganar Red Bull Internacional Y eso te nota Tu pareja ideal En Freestyle Mi ex Ah En Freestyle En Freestyle No, me terminé No 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 Mi pareja Lista Lista Cumplió su función Mi pareja ideal En el Freestyle Creo que Kian y Scraps Y en el amor No, man Pero yo sé que No me siento mal Porque sé que con mi causa Va a estar bien La cosa es que sean felices ¿Cuándo sin ti? Su felicidad es la mía Su felicidad Muy bien ¿Quién dijiste? Scraps y Scraps y Kian Tu Nemesis Papicha Ahorita Papicha El mejor de la FMS Perú actualmente Necros El más fácil para ti De ganar de la FMS Perú Hoy en día Ninguno Y si me tengo que ensuciar Y mancharme A todos los que les he ganado Porque ya les he ganado Les puedo ganar de nuevo Por el Black Ode ¿A quiénes ya les ganaste? El Black Ode de Diego Yair ¿Y a los otros todavía no les ganaste? Todavía no he batallado nunca Con los demás Pero o sea No digo que sean bajos Pero si les he ganado Pero si les he ganado Les puedo ganar Pero el Black Ode ahorita está una máquina Pero el que se lo va a tener con eso ¿Quién te ha ganado más veces? Hala ¿Quién me ha ganado más veces? Miren el poco tiempo que llevo Aunque me duela Me ha ganado más veces J.C. últimamente Y de la Liga De la Liga El que me ha ganado más veces Kian ¿Alguna vez te han tongueado? Sí ¿Ha sido jurado en algún momento? He sido host Jurado nunca No me considero bueno No he jurado Si no hubiese sido rapero ¿Qué hubiese sido? Cantante de salsa Un defecto Muy deprimido Muy depresivo Muy Tirado al abandono Cada que no me sale algo Tu mayor virtud La constancia Ese es muy contraproducente Ese es muy No, no Me rindo muy rápido No, no Me refiero a que cuando En el sentido de freestyle Soy constante Estoy ahí Pero depresivo Es que a veces no me sale algo Y ya Me tiro al abandono Después digo Ya sigo Gente no olviden Que se pueden suscribir Que pueden dejar sus comentarios El día de hoy Hemos estado hablando Con Letras Arapoto A menos de dos o tres horas De su primera exhibición En FMS Perú Ya saben Siempre sigan a Hype Y para que se despidan De todos ustedes Letras por favor Tus redes Coméntales algo a la gente No, claro Sí Es la primera experiencia En FMS Y lo de Hype Me pareció brutal Mano La firme Son unos serios La firme Porque lo que he visto ahí Lo que he visto que están haciendo Siempre Sigan rompiéndola Y nada Estoy en todas las redes Como Letras Arapoto Y ojalá que no sea la última No, espero volver por acá pronto Y nos vemos en FMS 2023 Más nada Nos vemos Cuídense todos Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Chao